Hola, soy Pablo Carranza, jefe de producto del equipo Nipex. Hoy os quiero presentar uno de los artículos que más éxito han tenido en los últimos tiempos dentro de la gama Nipex, su nueva tijera para electricistas. Como podréis comprobar, la tijera viene con un práctico accesorio de plástico para el cinturón, donde poder colocar la tijera fácilmente una vez hayamos terminado de utilizarla. El cuerpo de la tijera está hecho de cromo vanadio molideno y los mangos que la protegen están hechos de un plástico especial bicomponente que dotan a la tijera de un mayor confort y agarre. La zona inferior del mango tiene un espacio lo suficientemente grande para poder introducir fácilmente dos dedos a la hora de cortar, lo que nos va a permitir realizar el corte con una mayor facilidad. La zona de corte está hecha de acero inoxidable con una dureza de 56 hercios y los filos llevan un tratamiento especial microdentado que dotan a la tijera de una mayor sensibilidad a la hora de cortar cables de pequeño diámetro. Quiero que veáis lo fácil que resulta realizar cortes para cables de diferentes diámetros, empezando por ejemplo por uno muy pequeñito de 0,25, pasando a uno de 4, uno de 6 y terminando por uno de más grosor de 10, con el que tampoco tenemos ninguna dificultad. Cuando tengamos la necesidad de cortar cables de mayor diámetro podremos comprobar que la parte superior del mango tiene una mayor anchura, lo cual nos puede permitir utilizar la palma de la mano para ejercer mayor presión. Por ejemplo con este cable de 35 podemos engancharlo y después utilizar la palma de la mano para cortarlo fácilmente. Es importante ver lo limpio que queda el cobre de la zona interior. Como hemos comentado en la introducción, los filos de corte llevan un pequeño microdentado que nos permite realizar cortes muy precisos, como por ejemplo en filos hilos de cobre como este. Podremos ver cómo podemos cortar de forma rápida y precisa. Y también podemos utilizar la tijera en nuestro día a día para cortar diferentes materiales, como pueden ser papel o por ejemplo estas bridas de plástico. Gracias al especial torneado de los filos de corte podemos también utilizar la tijera para pelar cables de diferentes diámetros. Simplemente introducimos el cable dentro de la ranura, giramos y fácilmente vemos como el cable queda pelado. En definitiva, para todos los electricistas o instaladores eléctricos que requieran o necesiten una tijera pequeña, manejable, compacta y con una gran capacidad de corte, ahora ya tienen la solución. La nueva tijera para electricistas Nipex.